Debo ver a Atreus. Debo ver a Atreus. Última cosa, pequeño. Si los Aysir tocan tu puerta, entonces creo que tu símbolo de protección está roto. Una vez que ahuyentes a Odín, ¿tienes otro lugar para pasar la noche? Y no me refería a ese barricín. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, sí? ¿Y qué le impide a ese infeliz del padre de Tobos espiarte o hacer pedazos tu casa mientras duermes en ella? Nada de nada. Ve a traer a tu niño y yo hablaré con cierta persona acerca de alojarte si tuvieras la necesidad. ¡Germano! ¡Germano! Esto va por ir a buscarte. Estás herido. ¿Tú lo estás? ¿Qué quería? Pues... Pagar el techo y... me invitó a Asgard. ¿En serio? Ya no escuché cuando te saliste. Le dije que no. Obviamente. ¿Por qué buscabas a Tierra? Si te hubiera dicho que lo estaba buscando, me habrías dicho que no. Me ocultaste la verdad. A mí. Quería decírtelo. De verdad que sí, pero... ahora que lo sabes, hay algo que deberías ver. ¡No! Confía en mí, querrás... ¡Ya! Rompiste mi confianza. Déjame recuperarla. Déjame mostrarte lo que encontré. Además, no es la última vez que veremos a Odín, ni a Thor. Y claramente pueden entrar y hacer agujeros en nuestra casa cuando quieran. solo hay una manera de quitárnoslos de encima. Y creo que sé cómo. Señor. Muéstrame. Recoge tus cosas. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espera! ¡Demonios, hermano! ¿Qué fue eso? Algo fuerte y peligroso. Ponte en guardia. Ah, sí. He estado todo el tiempo en guardia. ¡Qué frío! ¿Están bien? ¡Mita! ¡Cuidado de detrás de ti! ¿Cuándo colapsó este puente? Oh, hace un tiempo. Yo no fui. ¡Ahí está el templo! Solo hay que hallar un camino. Sea lo que sea. Trabaja rápido. ¡ conclude! ¡Los hijos! ¡Yup! ¡Gracias! ¿Recuerdas cuando dije que había alguien que podría ayudarnos a obtener respuestas sobre los gigantes y Loki? Hablas de Tyr, el dios de la guerra de estas tierras, que está muerto. Bueno, para estar muerto. Odín estaba muy preocupado porque no lo encontraran. ¿Verdad? Sabe que Tyr podría unir a los reinos contra él. Además, él era el mayor aliado de los gigantes. Así que... Suficiente. ¡Atención! ¡Atención! ¡Justa! ¡Ranta! ¡Regresan de entre los muertos como están relacionados! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Como decía, Tyr era un aliado de los gigantes, así que estaría de nuestro lado si lo encontramos. Y si alguien puede saber quién se supone que soy, es él. Si está por ahí, debemos encontrarlo. No hay otro camino. Supones demasiado, Atreus. ¿Qué sabes tú? Pronto lo verás. ¡Gracias! Me parece. No puedo imaginar lo que el muchacho encontró, pero dice que tiene pruebas. Ya llegamos hasta aquí. Veamos. Ya llegamos hasta aquí. ¡Gracias! Hay muchos muertos Deberíamos seguir Muy tarde ¡Madre! ¡Usa tus espadas! ¡Llévalos! ¡Listo! ¡Derecha! ¡Detrás de ti, padre! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡A la derecha! ¡Fuego desde arriba! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Listo! ¡Fúrtir, gracia! ¡Fúrtir, gracia! ¡Suscríbete al canal! ¿Y de alguna forma siguen aflorando nuevos horrores? Justo a tiempo. ¡Lista! 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 ¡Vamos a subir! ¡Voy! ¡Se ha vuelto bastante bueno en eso! ¡Otro horrendo paisaje! ¡Cuidado a la derecha! ¡Están aturdidos tras ellos! ¡Ah! 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 Ya he visto bastante sangre derramada, pero esto es mucho para una mañana. ¡Oh, no! ¡Hermano! ¡Duelco, membrana! ¡Mure, zaka, bomba! ¡Diz, siete! ¡Una acechadora! ¡En guardia, hermano! ¡Encontraremos a nuestra depredadora! ¡Pues todo está roto, hermano! ¡Sólo síguete moviendo, ¿sí? ¡Lista! ¡Úrpale! ¡Sí, cerrarse! ¡Sí, cerrarse! Sus cuernos brillan. ¿Es un punto débil? No. ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! ¡Viva! 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 Justo lo que falta! Thimblemutter Frey a los saqueadores, Tori Odin irrumpiendo y ahora las acechadoras están en nuestros bosques. Este ya no es un refugio seguro. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Espera! Sí, no creo que esté esperando. ¿Qué es esto, muchacho? ¿Dónde estamos? Un lugar que solo los gigantes debían ver. Estos santuarios cuentan sus historias al mundo. Pero resulta que las verdaderas historias, las secretas, las guardaban aquí dentro. ¿Recuerdas la historia de Skull y Hattie, los gigantes globo? Odín los capturó porque cree que le ayudarán a tomar el control cuando empiece el Ragnarok. La recuerdo. Pero esa no es toda la historia. Mira, esto muestra a los gigantes liberando a Skull y Hattie. ¿Están libres? ¿Este es el pasado o el futuro? Depende de cuándo lo mires. ¿Hablas como un gigante? ¿Ves? Los lobos están a salvo en algún lugar de Vanaheim. Supongo que no es el primer lugar donde Odín buscaría. Ahí están, persiguiendo al sol y la luna. Viejos hábitos. Hasta que... Mira, se roban la luna. De alguna forma. Otreos. Mira, Hattie no tiene nada que perseguir. Y dicen que el robo celestial es un crimen sin víctimas. No estoy totalmente seguro de quién es, pero alguien llega y rescata la luna y luego la luna bloquea el sol. Un eclipse total. No he visto uno de esos en cien inviernos. Pero luego persiguen una flecha y todo vuelve a la normalidad. ¿Qué tiene que ver todo esto con...? Estamos llegando a eso. Mira, aquí está el Ragnarok. ¿Ves quién lidera los ejércitos contra Odín? Es Tyr. Si va a estar en el Ragnarok, significa que tiene que estar vivo. ¿No crees? Mimir, es posible. Odín me dijo que había matado a Tyr y en ese momento confiaba en mí. O eso creía. ¿Y si no lo mató? ¿Y si lo ha tenido encerrado en algún lugar todo este tiempo? Otra vez supones. Mucho. Espera. Nos vamos a casa. Espera. Tengo algo más que mostrarte. Está justo aquí afuera. ¿Qué es esto? Todo lo que encontré. Bueno, casi todo. Eso lo fabricó un gigante. ¿Fuiste a Jotunheim de nuevo? No. Lo encontré en uno de los otros santuarios. Otros santuarios. ¿Cuántos visitaste? Yo... Bueno, creo que todos. Al menos los que aún podía ir en Midgard. No sé lo que es. Pero es importante. Como todo esto. Cuando estaba dentro de uno de los santuarios, vi una imagen de Tyr encarcelado. Pero no pude descifrar dónde. Hay pistas dentro de los demás santuarios. Mencionan... humo negro y... la tierra sangrante. Pero... nunca pudimos descifrar exactamente qué... ¿Pudimos? Ah... Sindri me ha estado ayudando. Mira... Ah... Yo lo convencí. No... No fue su idea. Solo quería que me cuidaran la espalda. Humo negro. Tierra sangrante. ¿La prisión podría estar en Mosbelheim? Lo dudo. Odín no tiene presencia de la que hablar en los reinos primordiales. Pero la tierra sangrante... sí suena a una mina. ¿El reino de los enanos, quizás? Svartalheim es una buena suposición. Sus minas escupían humo negro... y Odín controló a los enanos por mucho tiempo. ¿Entonces es ahí? ¿Tiene este en algún lugar de Svartalheim... encarcelado en una mina? ¿Y... ahora qué? Hogar. Por aquí. Muchacho, incluso si consideramos buscar a Tyr, ¿cómo llegaremos a Svartalheim? Sabes que Odín tiene todos los viajes entre reinos bien cerrados. Sindri dijo que tenía un par de ideas. A Sindri le sobran ideas. ¿Qué? 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 No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Qué espectáculo! ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 Kratos! ¡Aquí! ¡Cyndry! ¡Lo veo y no lo creo! ¿Eres Atreus? ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo has crecido? ¡Sí! Bien, vengan conmigo Brock mencionó que necesitaban un lugar seguro para pasar la noche Y creo que sus enanos favoritos pueden ayudarles con eso Aún somos sus enanos favoritos, ¿verdad? Son los únicos enanos que conocemos Bien por mí Gracias Después de ustedes, amigos ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia en todos los nueve reinos Y preferiría que así siguiera No me dirijo a nadie en particular Kratos Después del incidente con Thor Pensamos que debíamos arreglar unas habitaciones Hasta que decidan sus próximos movimientos ¡Casi llegamos! Como pueden ver, nos asentamos en el reino entre reinos No es gran cosa, pero está a salvo del Fimblewulter De la mirada de Odin Y en verdad no pueden superar la vista Si les gustan los vacíos grises y brillantes Es increíble, Sien De hecho, tenemos un plan que queremos contarte Interesante ¡Pasen! ¡Pasen! Ahora, por favor, límpiense los pies ¡Pasen! 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 ¿Refrigerio? No necesito un refrigerio Lo que necesitamos es tu ayuda para llegar a Svartalfaen Para intentar rescatar a Tyr ¿Tyr? Vivo, quiero decir, eso es... ¿Qué? Está bien, le conté todo ¿Todo? Ayudaste a mi hijo a desobedecerle No, yo lo cuidé En tu lugar, nada arriesgado, todo muy seguro Que alguien más hable Lo importante ahora es que intentemos volver a abrir el viaje entre reinos ¿Dijiste que sabías cómo? Sí, así es Solo que... Solo que hay... Solo hay mucho, Lodo Entonces, ¿por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, para...